Hola, chiqui, ¿tienes? ¿Está grabando? Bueno, bueno. Bueno, lo que estoy grabando, pues, sé que tengo poquitos, pero no hay cuentas del oro, cuentas coge, y yo soy, tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tarri, j workflow. Yo soy plata. A ver, ¿alguien está conectado? Vamos a jugar Mándese su nombre Para agregarlos Y a lo mejor juguemos Este reto va a ser No, que no Cancela, cancela, cancela Llegó 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 Vamos a jugar Este día Prey Seguro Llegó 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 Y lo he disfrutado del perdido, lo quiero. Y no olvides suscríbete. ¿Qué es esto? Por cierto. Acá se va. Gracias. Gracias. Y al que no le gusta ver a otros campear salganse del vídeo ya. ¿Les quedó claro? Bueno. Voy a saltar como por... ¿Qué? 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 No. 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 para matar no creo que porque no sé jugar y y y y y y y y ¿Qué es esto? Gracias.